Lo que ha pasado con el programa Divertido con Hochi ya parece una comedia, pues en principio se habló que el espacio que se transmitía los domingos de 12 a 3 de la tarde pasaría un horario nocturno de 10 a 12 de la medianoche. Pero luego, el canal, o sea, Telemicro, comenzó a circular una promoción que anunciaba el espacio de 11 de la noche a 1 de la madrugada, pero según se informó fue un error del canal y que en realidad el programa se iba a las 10 de la noche. Sin embargo, ayer domingo comenzó a circular otra promoción en la que el programa aparecía en el horario de las 10.30 de la noche. Es decir, que de aquí a allá no sabremos qué pasará con el programa. Esperemos que todo marche en orden y que Hochi pueda tener un horario que sea favorable y pueda conectar con el público. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para las notificaciones.